Bienvenidos a una nueva edición de Aníbal Silveira Insta Live Show Que programa tenemos hoy eh Welcome to a new edition of Aníbal Silveira Insta Live Show Voy a pedir un fuerte aplauso a la gente del estudio Gracias, qué bueno, no sé las ganas que tenía de encontrarme de nuevo con todos ustedes Porque en realidad, no, de verdad lo digo, que me da mucho placer hacer esto vivo Y encontrarme con todos ustedes ahí del otro lado del teléfono Vos sabés que yo estoy, qué es gracioso lo que estoy diciendo Estoy diciendo que estoy en vivo, que vos ya sabes Voy a parar la musiquita, me está volviendo loco Entre el aire acondicionado, la musiquita de acá, las risas grabadas No sé por qué me complico la vida Muy buenas tardes Si estás ahí del otro lado ocupado en este momento, alargá lo que estás haciendo Qué sé yo, a lo mejor te agarré, son las 9 de la noche en la ciudad de Buenos Aires 9.01 minuto actualmente Y si estás haciendo empanadas, por ejemplo Y en este momento tenés todas las manos enchastradas Porque estás justo, no sé, a lo mejor estirando la masa O haciendo el relleno todavía Y resulta de que te acordaste porque te sonó la alarma Que, uy, me habían avisado que empieza Aníbal Silveira Insta Live Show Gracias Y no me di cuenta que tengo todas las manos sucias, no puedo agarrar el teléfono Bueno, no importa, déjalo ahí, ponés las empanadas en el horno Mientras haces el repulgue, me pones a mí Aunque me bajás el volumen, no importa Porque total, lo que digo no es importante Pero simplemente me das a mí la ilusión de que tengo a alguien ahí mirándome Hoy tengo un invitado súper especial conmigo Sí, ahora sí, el aplauso El señor Matías Ibarra Matías Ibarra Un gran talento de la comedia musical en la Argentina Bueno, y por qué no internacionalmente también Y ahora vamos a empezar oficialmente Esto que ya la gente me está diciendo Tu programa, Mata, me encanta tu programa Yo digo, ¿qué programa? ¿qué programa? Este, este programa Esto que es teléfono Porque para mí es como la televisión Porque tengo una cámara ahí adelante Estoy consciente de que si hago muchos gestos Viste, no puede ser Porque tengo la cámara ahí adelante, exactamente ahí Pero también es como el teatro Porque vos estás ahí del otro lado Por lo tanto, tengo una audiencia A vos que me estás mirando ahí Me podés abrazar Ahora ves como me estás mandando, por ejemplo, las manitos Podés saludarme Podés hablar conmigo Me podés escribir como del otro lado Hoy tengo muchos mensajes para mandar Voy a mandar el primer mensaje de la noche Espérate que ahí estoy imitando a alguien así Espérate, ¿qué es lo que quiero poner? Ah, esto, mirá Primer mensaje de la noche Para los que están en Argentina Porque yo estoy acá en Hollywood en vivo Para vos Son las 5.03 de la tarde Voy a dar el primer Primer mensaje Me estoy ahogando Espérate Espérate que de paso les muestro la nueva taza Mirá Porque la otra se me hizo Pedazos Se hizo pedazos la taza Y tuve que agarrar otra taza nueva Ya tengo ahí del otro lado algunos Que me están mirando No lo puedo creer Esto ya comenzó entonces Y tengo ahí del otro lado gente que me está mirando Gente que me dice Pero sí, Aníbal Te estoy mirando Porque te decía Si estás haciendo las empanadas Y de golpe Te diste cuenta Que empecé acá con esta cosa Y hoy porque está Matías Ibarra Agarrate Catalino Catalina Entonces querés dejar las empanadas Las pones en el horno Y mientras estás esperando que se hagan Porque son más o menos 45 minutos o 30 minutos de horno Decir la verdad Puedes empezar A verme a mí Vamos a ver cómo está el clima En directo Desde la ciudad De Hollywood Exactamente Bueno, no Hollywood Los Ángeles Porque yo vivo acá en Toluca Lake Ciudad de Los Ángeles Hoy tenemos un clima Mirá, vos te lo digo primero En Hollywood en castellano 28 grados Celsius La precipitación 1% Lo me da 54% Los vientos soplan 14 kilómetros la hora 28 grados En la ciudad de Los Ángeles Vamos a ver cómo Ah no La cag... Esperá ¿Qué se me tiró la computadora? No puede... No te pasa que alguna vez decís Pará que te quiero mostrar la foto Y agarrás el teléfono Y empezás para abajo Para arriba Para abajo Y nunca encontrás la foto Que querés mostrar Bueno, mirá Quiero decirte entonces Que la temperatura en este momento En la ciudad de Buenos Aires Son 14 grados Celsius Precipitaciones 2% La humedad 77% Y los vientos soplan 21 kilómetros por hora But if you're an English Speaker member Of the audience Let me tell you now That for example The weather like here In Los Ángeles At this moment Is 82 Fahrenheit Degree precipitation 1% Humidity 54% And the winds Are 9 miles per hour And if you are a tourist And you're going to go To the city of Buenos Aires Because now Is the time of the year To go to visit Buenos Aires Why? Look at this Because it is 58 Fahrenheit Degree precipitation 2% Humidity 77% Well that's a lot of humidity Now But you know The what kills you What doesn't kill you Make you stronger That's what the song says But anyway Humidity 77% Winds are 13 miles per hour Y ahora vamos a cambiar El idioma Porque vos sabes que acá Hablamos castes Esto es para practicar Señoras y señores Quiero darles los datos curiosos Del día de hoy Pero antes No me tengo que olvidar Anibalín Gracias al suplemento La única revista argentina En California Podés encontrar en el suplemento Un montón de noticias Como por ejemplo ¿Cuál es el restaurante Que te gustaría ir a morfarte Ahora una fidedito O morfarte unas empanadas O simplemente leer Sobre la Argentina Por ejemplo Acá fíjate Dice Sergio Massa Se hace cargo del gobierno Empieza una nueva etapa Museo del arte del tigre Un edificio que de porcilla Es una obra de arte Fíjate lo que es El museo nacional del tigre Gracias a la gente Del suplemento Gracias Pablo Garriga El presidente ¿Cómo se diría? El director De la revista El suplemento Que sale una vez por mes Y que lo podés encontrar En Arroba El suple En la cuenta Para seguir Ya estoy calentando La pantalla Ya tengo Mirá Tengo varias personas Ahí del otro lado Gracias a los que entraron Y se fueron Ya sé que entraste Y te vas Entrás y te vas Pero no importa Voy a saludar Gracias igual a todos Los que estuvieron mirándome Ahora me quedé Con uno solo Que está mirando ahí Gracias Quisiera saber Quién es Quién es El santo criollo Que está del otro lado Viéndome A vos Te voy a dedicar Este programa Y mucho más Vas a ver Que enseguida Hola Jessy Y bendites Eres tú La única Que está mirándome A vos Te voy a dedicar Este programa Porque te lo mereces Porque son las 5.07 De la tarde Acá en vivo Y en directo En la ciudad de Hollywood Y en este momento Mira Se acerca Lo que te quería contar Hay datos curiosos Que muchas veces Te llaman la atención Por ejemplo Hoy es martes 13 Y hay curiosidades Acerca del martes 13 No me vas a decir Que dicen que es un día De mala suerte A mí por ejemplo No, no me pasa eso A los martes 13 Me parece un día alucinante Todos los 13 Me parece un buen día Por eso me parece Que es una curiosidad Decir que por ejemplo Viene con mala suerte Incluida En diversas culturas Cada vez que esto sucede La superstición indica Que será un día de mala suerte En otras culturas Es el maldito día El viernes 13 No el martes 13 Pero fíjense Septiembre del 2022 Viene con martes 13 Incluido en diversas culturas Cada vez que un martes Coincide con el día 13 Del mes La superstición indica Que será un día de mala suerte Hay un hecho Y un dicho Perdón Un dicho popular Martes 13 No te cases ni te embarques En otras culturas Se asocia la mala suerte Al viernes de la misma fecha El origen de la superstición Se remonta a pensamientos Y tradiciones Surgidas en mitologías Religiones Cultos paganos Y folclore popular De lo más antiguo Mira Fíjate que a lo largo De la historia Y en distintas culturas Se ha asociado el número Con la mala suerte O cuestiones sagradas Por ejemplo Para los mayas Era una cifra sagrada Para los mayas Era una cifra sagrada Porque representaba Las 13 fases lunares Las 13 Las 13 fases lunares Quise hacerlo en neutro Y ándale Que casi me salió un poco ahí Que ni siquiera Que no sé Ya que no sé De qué estoy diciendo Ni cómo estoy hablando Las 13 fases lunares La teoría más popular Marca el origen De la superstición En la religión católica Ya que los apóstoles Eran 12 Pero Judas Por su traición a Cristo Era considerado El número 13 Chupate esta mandarina Pobrecito Por Judas Ahora el 13 Dicen Que mala suerte A mí me encanta Pero mirá Te voy a leer Más curiosidades Fíjate estos datos curiosos Esto sí Que no lo sabía Mirá Si hay alguno ahí Viéndome del otro lado Chicos Gracias por acompañarme Son las 5.09 de la tarde ¿Qué hora es ahí En la ciudad en la que vos estás? Si estás en Argentina En Buenos Aires En este momento Son las 9.09 de la noche 21 horas 0.09 Larga de ver el noticiero Así Toda la pálida Que te están tirando Que si La querida no no Que pum pum Deja ya de ver las noticias Poneme a mí Poné Aníbal Silveira Insta Live Show Y te vas a enterar De cosas mucho más divertidas Porque esta noche Lo tengo a Matías Ibarra conmigo Mirá Cristóbal Colón Curiosidades acerca de Cristóbal Colón Cristóbal Colón No era su verdadero nombre Casi Ay me dejó Hice la mierda de la nariz Mirá Cristóbal Colón No era su verdadero nombre Casi no pudo realizar Su viaje histórico Era un verdadero tacaño La mitad de sus viajes Acabaron mal Un gran capitán Pero un terrible gobernador Era un hombre Sumamente religioso Estoy hablando de Cristóbal Colón Si recién te metés ahí Seguí el suplemento Arroba el suple Y si recién te metés ahí A las 5 y 10 de la tarde Lo tengo hoy a Matías Ibarra No sabés Vamos a hablar de todo Pero fijate Ahora estoy hablando de Cristóbal Colón Cristóbal Colón Y las curiosidades Demostrar que la tierra era redonda Nunca fue su intención Era un hombre Sumamente religioso Nunca creyó haber descubierto Un nuevo mundo No murió en la pobreza No cobró las ganancias reales de sus viajes Su familia quería su herencia Su familia quería su herencia Que vivo Como todas las familias Le fue muy fácil conseguir el financiamiento de sus viajes Dato curioso ¿Por qué habrá sido? Con la cara de Cristóbal Colón Y la capelu No me digas que eso no era peluca ¿Será un dato curioso que tenía peluca? Le fue muy difícil Le fue muy difícil conseguir el financiamiento de su viaje Que claro La reina no era tonta No quería largar la guita Él le miraba Le miraba el escote El rey estaba un poco celoso Dice acá Porque dicen que el rey Por ejemplo Miraba así ¿Quién era? ¿Felipe? Fernando Fernando el católico, ¿no? Los reyes católicos Fernando miraba así Y él pensaba que Colón le miraba el escote a la reina Pero resulta que no le miraba el escote La reina tenía un collar de caracó Un collar de perlas De no sé de dónde Y resulta que él pensó ¿Sabés las carabelas que puedo comprar con todo ese collar? Pero claro El otro, el rey, estaba ¿Vieron que el rey de ahora? Cómo salto de un tema al otro, ¿no? 5 y 11 de la tarde Voy a presentar en 4 minutos al señor Matías Ibarra Mientras tanto tengo que rellenar Mira, fue sumamente religioso Inventó una teoría que acercaba América a Asia Traficó con esclavos ¡Wow! Tengo que mandar el primer saludo de la noche Y dejé pasar un tiempito Pero mirá Porque quiero que el que sea lo esté grabando No, no era risa lo que quiero poner Esperá Esto quiero poner Mirá Ahí va Ay, esperá Lo tengo que Rebobinar ¿Viste? Fulitito ¡Atención! Feliz aniversario Ya de 12 años De estar junto Me contó un pajarraco Ay, pará Que se me fue Ahí está Se me fue el sonido Y creo que sí Que si me ayudan a ponerlo un poco más organizado Ya saben de quién estoy hablando Les mando un saludo grande Ahí desde los dos que están en... ¿No lo digo o qué? ¿Sí o no? ¿Lo digo o no lo digo? ¡Ostras! ¿Lo puedo decir o no? Ah, era buen comerciante Cristóbal Colón Ay, cambia el tema Felicidades Happy Anniversary Twelve Years A ver, practicando el inglés todo el mundo Feliz 12 años Vamos entonces a presentar al señor... Espérate Tengo que leer primero Matías No te pongas... No, espérate Porque me mandaron acá la... ¿Vieron que Ostrablanca? Todos los jueves... Ay, espérate No veía donde metí el dedo Todos los jueves Ostrablanca Estamos estrenando un video ¿No es cierto? Entonces... Espérate que me estoy buscando acá... Ah, cosas de Matías Ibarra Estoy buscando el email Porque no puedo abrir los dos juntos No sé por qué Pero ahora sí voy a... Gracias de nada Alita y Fuji cumplen 12 años de estar en EstoGether Así que les mando un gran saludo Feliz aniversario Esto es para la parte del video Feliz aniversario Alita y Fuji Que están ahí hace 12 años ya Aguantándose el uno al otro Está manejando Tené cuidado Manejá tranquilo Mira para adelante Mira para adelante Yo sé lo que te digo Son las 5 13 horas En este día 13 de septiembre del 2022 Mirá El señor Matías Ibarra Matías Ibarra Un coro de espectáculo Originalmente conocido como Coro Swing Es un conjunto musical Que combina el canto coral Con la danza coreografiada A menudo con un tema general Coral con el baile En un repertorio popular Que va desde el pop hasta los clásicos musicales de Broadway Si bien esta disciplina comenzó a ganar popularidad Y a practicarse en varios rincones del mundo Gracias a la serie Glee Tiene una amplia Una amplia Amplia Tradición en los Estados Unidos Que se remonta a los años 60 Y en forma parte del plan de estudios En la mayoría de las escuelas Eso se practica como actividad extracurricular Un show choir Show choir No tiene el sonido de un coro tradicional Es un ensamble de cantantes Produciendo un sonido más parecido al de una comedia musical Las coreografías nunca son complicadas Pero eso sí son muy vistosas Y muy efectivas ¿Cómo se presenta? Un show choir ¿Ya están llegando a casa? Mi carracana se acaba de meter viéndonos Malena Silveira también nos está mirando Estoy haciendo Estoy calentando la pantalla Para que en un minuto más Tenga más gente virándome Cuando empieza a comenzar Cuando empieza a comenzar Cuando comienza la charla Con mi querido amigo Con mi querido amigo Matías Mira, te decía entonces Que un recital de Voy a empezar de nuevo Te decía entonces Que un recital de show choir No es un recital de cantantes Ni una muestra de bailarines No se trata de virtuosismo Se trata de energía Originalidad y pasión Lo cual requiere Un enorme trabajo de equipo Y un liderazgo sólido Y claro Ese liderazgo Lo tiene Matías Ibarra Junto también a Luco ¿No? Ale, estoy bien Son las 5.15 A cargo de su presentación En Sociedad de Nuestro País Estuvo Alejandro Ibarra Es reconocido coreógrafo De la escena del Teatro Musical En Buenos Aires Colaborador de Chet Walker Enrique Pachcus Y ganador entre otras De la beca para jóvenes coreógrafos De la Fundación Julio Boca A partir de la cual Creó también su colectivo De investigación Proyecto 2 Desde el 2010 Él junto a su hermano Su hermano Alejandro Vienen trabajando Este estilo que hoy Se ha transformado En un espectáculo Que abarca Algunas de las canciones Más paradigmáticas De nuestro imaginario Si quieres saber Los trabajos Que hizo Matías Ibarra Te quiero ver actando La carnicería Reglador Coral El fantasma de El fantasma de Counterville Música original Música original Matías Mati Música original Que talentoso Los dos Los hermanos Que tenía tu papá Y tu mamá En eso Porque te digo La verdad La familia Tienen alguno Que sea artista Estoy empezando Las preguntas Y no lo tengo Todavía Matías Del otro lado Esperen Esperen Que digo Todos los títulos Chao Señor Miedo Besitos Punto com Música original La princesa Tramposa Y el jardín Y el jardinero Valiente Música original Jafrecita Feroz Y el lobo rojo Música original Se me sienta a bailar Música original La cáscara del huevo Idea Actor Música original Arreglador musical Director musical Review Canciones por cuatro Canciones cuadro por cuatro Idea Reflejo en Aguatulia Músico Operador técnico ¿Dónde está la isla Arreglador musical Director musical El morto que canta Director musical Review Canciones cuadro por cuatro Arreglador musical Director musical Perfectamente inocente Umbrales Música original Review Canciones cuadro por cuadro Como actor Espera Esperate un cacho Que me ahogo Mira más fácil Para conocer más a Matías Seguilo en su cuenta Arroba Soy Matías Ibarra Te presento ya Señor Matías Que aburrido Matías Estás aburrido Del otro lado Conmigo leyendo Ahí estás Si me tibien los dedos En dos segundos Está con nosotros El señor Matías Ibarra Hola, hola Vino los aplausos Jajaja 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 Imagínate Metiste un fondo Que te combina Con mi remé Espera que voy a sacar Pero viste Justo Ni que lo hubiéramos Coordinado Bueno, en realidad El whatsapp que nos mandamos Me dijeron Che que este color Te vas a poner Ahora estoy arreglando El micrófono Porque lo tengo ahora Puesto No, el micrófono no Espera ¿Me escuchás bien? Ahí estás perfecto ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto ¿Vos a mí? Sí, perfecto Porque me dijeron Última ¿Por qué se baja Esta porquería? Espérate No puedo soportar Que se me vea Justo Que no se me vea La pelada Como me encanta Que la gente se dé cuenta Espera No es cuestión Espérate que esto es un kilo Tengo que meter los dedos acá Tengo los dedos más grandes Que el botón Eso es lo que pasa Como estoy Como el rey de Inglaterra ¿Viste que dicen Que tiene los dedos chorizo? ¿Viste? No, no lo vi Bueno, en realidad lo vi Sí, porque lo leí Lo leí en Instagram Viste que lees todo En Instagram Dicen que Tiene las manos como Mostrando Los dedos gordos Increíble Yo lo vi No podía creer Lo leí Y dije A ver Y ahora quiero darle Los dedos al rey Porque una vez que te dicen Lo primero que miras Son los dedos del rey Pero quién iba a decir Que los dedos de la realeza Eran gordos No es como No se puede permitir Una cosa así No, y además Si no le sale el anillo Después ¿Qué hace? Eso pensaba Porque tiene el anillo Como muy agarrado Digo ¿Cómo se lo va a sacar Con una motosierra? ¿Cómo hacen? Ya que estamos Pregunto del otro lado ¿Cómo te lo sacás? ¿Con una motosierra? Como dice Matías ¿Y barra el anillo? ¿O te haces un Yo me haría un matambre Con un hilo de coser Ah, qué dolor Pero él Que le revientan los dedos Sale el líquido Por todos lados Claro, no, no, no Creo que Charlo Estamos teniendo Te veo bárbaro, Mati Aníbal, tanto tiempo ¿Cuándo fue que nos vimos La última vez? ¿Cuándo hace? Y ya Cinco añitos Cinco años ¿Cómo pasa el tiempo? En ese show espectacular Que hiciste acá en el Maipo Que fue lo más Que hicimos Pero no fue espectacular Para mí fue lo más Porque Qué sé yo Cómo explicarte Mati Vos sabés que Bueno, vos lo sabés Porque vos y tu hermano Gracias a Dios Me ayudaron Que los encajó A vos te encajó A tu hermano No me digas Me dijo Veníte para el teatro Que necesito unas cosas Que hagas Bueno Y la pasamos bomba Nos cagamos Nos morimos de la risa Es verdad Pero la intención Hubiera sido Es decir Si yo sabía Que podía contar Con ciertas cosas Que contamos esa noche Hubiéramos tenido más tiempo Quizá para preparar Porque gracias a vos Gracias a vos Y a tu hermano Tuve unas luces Alucinantes Estuvo buenísimo Gonzalo y las luces Gonzalo y las luces Pero vos le decías Sí, bueno Yo estaba ahí Ayudando en todo Lo que podía No, esa noche Fue genial Aparte empezó a caer gente ¿Te acordás? Cayó Valeria Lynch Víctor Laplace Entraba gente por la puerta Y yo decía Bueno, esto es Este es Aníbal Este nivel de convocatoria Solo Aníbal Ay, no seas traje Estamos hablando De usted Usted es el Usted es el invitado De esto Que algunos dicen Che, tu programa Casi me caigo Casi me muero Cuando me dicen Mi programa Pero esto es un programa Mirá el fondo que tenés Si no es un programa Me costó 10 pesos Pará Yo sé 10 dólares Uy, qué caro Bueno, 10 pesos 10 dólares es lo mismo Es lo mismo Trabajás para ganarte El oso lo mismo Obvio No, 10 pesos ya no No, 10 pesos ya no es nada No, claro, acá 10 pesos ya no es nada Nada Una moneda Una moneda Pero bueno Es de hule Y se ve muy bonito Mirá que bien Porque le puse varias luces Con cartones alrededor Después me gustaría dar vueltas No sé cómo Acá hay cosas Que yo creo Que puedo dar vueltas Pero es un desastre Mirá A ver Ahí lo digo En este lado Se ve precioso Pero el otro Es un desastre Matías Contame una cosa Porque tus viejos ¿Qué tenían En los genes? Mis viejos tenían Mucho amor Y mucha paciencia Además Porque realmente Nos soportaron En esas siestas Haciendo quilombo En mi casa Lo que pasó ¿Sabes qué? Es que era Un pueblo En lo que Donde no había mucho Que hacer a la siesta Eso fue el detonador Porque nos aburríamos Eso fue El motor De todo lo que hicimos Vos sos un santo Mirá que por aburrirte Vas a tener el talento Que tenés Pero bueno No importa No, bueno Pero había que sacar De la galera Que hacer Y tenemos heredado Un baúl Con títeres De mi abuela Que un día Lo encontramos Y Fue como Eso fue La magia De nuestra infancia Los títeres Todo empezó ahí Jugando a escribir Las obras A hacerles los vestiditos A musicalizar Las obras Porque vos me hablás De plural Me imagino que Ale Y vos Se llevan muchos años No, nos llevamos Nada más que dos años Y pico Y nada Dos chicos aburridos En el pueblo Sin mucho que hacer A la siesta Porque además En el pueblo Se duerme la siesta Y es sagrada Y de dos a cuatro Ponele Dos a tres y media Ahí era como Nuestro momento Para un poco Porque acá ya me están Escribiendo ¿De qué pueblo Estamos hablando? Acá lo tengo Acá lo tengo Porque Mauricio Pereira Sí, Mauri Querido amigo Mauricio ya me está diciendo Claro Alma fuerte es el pueblo Alma fuerte Bueno, sabés que Te estoy interrumpiendo Medio mal educado Porque acá Algunos te están escribiendo Te gusta eso Como Mauricio Que dice Aguante Alma fuerte Adrigo 68 Buenas noches Desde Argentina Vera Olsme Está ahí viéndote Fran Sosa Ok Carolina Castro C.C. Adrigo 68 Seba Copia Pablo Gabriel Pérez ¿Qué? Pérez Cano Clauta Razona Gusanini Barbena Alicia Kerki Isabel Paula Maggi J.B.C. Alejo Ruiz Micticico Voice Isabel Cristi Dice Hola Mati Hola Constanza Gianni Sorio Frank Mauricio Pereira Ok Ya lo leímos Mauricio Lulifor Estoy yendo de abajo para arriba ¿Viste? Isabel Cristi Alita Belolio Daniela Fracal Incu Wow Mica Racana Que te manda saludos Malena Ah claro Pus y Mica trabajaron Ahora Sí Ahora que Lo dejamos en Tommy En Tommy By The Who Contame un poco de esa experiencia Porque yo leo todo esto Todos unos títulos Mati Que Cuando yo encima Leo otros que dicen Música original Coros Ensamble Coral Director Musical Es Es impresionante Sí Ahí está Mica Del otro lado Hola Mica Mica anotándose en la lista Para un vivo Mica Yo los convenzo así Cuando me ven un vivo Y veo que se meten Ahí ya agarro invitado Invitación Soy la tía de Mica Maite Guiribán Maite No sabía Que eras la tía de Mica Mira Y se conocían Con Maite Con Maite Sí Hemos trabajado En Saltimbankis La adoro Pero no sabía Creo que me dijo En algún momento Y me olvidé después ¿Qué títulos? Mati Saltimbankis De Judo Yo me animé a todo ¿Qué querés que te diga? Vos también Aníbal Vos sabés que esto es Yo he hecho cada cosa Que mejor ni te cuente Pero escuchame una cosa Por ejemplo Me animé a todo ¿De qué edad Estamos hablando Cuando jugaban Al teatro de títulos Y teníamos Cuatro Cinco años Y de ahí en más ¿Se disfrazaban ustedes Además? Sí Sí Nos disfrazábamos Bailábamos Andábamos en patines Construíamos Con dos chapas Parques de diversión En el patio de mi casa Era todo así Era jugar ¿Cómo era la casa? ¿En una casa? Sí Una casa Típica casa de pueblo Con el frente La verja ¿Otra vez? ¿Típica casa de pueblo? ¿Otra vez? ¿Cómo era la típica casa De un pueblo? ¿Cómo es? No, bueno Una casa tranqui Linda, grande Con espacio Con mucho patio ¿Plantas? Plantas había Sí Había un café Donde mi papá Nos construyó una choza ¿Un café? Sí Una planta de café Se le dice planta de café Pero no es la planta de café De la que se toma café Es un frutito raro Que se le dice café ¿Alguna vez Quisieron hacer Vos y tu hermano Quisieron hacer algo Yo lo que inventé Una vez con ese árbol Fue Agarraba la hoja seca La hacía polvo La ponía en una bolsita Y la vendía Como polvo prende fuego Le llamaba yo Según yo ¿Te la fumás? No, no, no Me la fumaba Según yo Eso iba a ayudar En los asados A que el fuego Prendiera mejor No prendía absolutamente nada Pero vos ya tenías Tu puestito ¿Vendías eso en la calle? Sí, lo vendía Lo vendía Y decime una cosa Mati Por ejemplo ¿Cobraban entradas Cuando hacían el teatrito De títeres? ¿Llamaban a los amigos o al otro? Éramos furor en el barrio No Te juro Tocaban la puerta De mi casa Para decir ¿A qué hora es la función De títeres? No Tenías cola Boletería Había una boletería Sí, había Era furor en el barrio En serio ¿Pero cobraban ustedes? No, nunca llegamos a cobrar Una gallina Podríamos haber cobrado Huevos No, no, no Tomates Todo Una fiesta Una fiesta No, no, no ¿Una fiesta? No cobramos Lo hacemos solo por el gusto De hacerlo Yo me estoy haciendo el gracioso Una siesta Primero entendí Y después dije No Una fiesta Que también La siesta Vos viste como es Lo importante Que es la siesta Hola Floppy Hola Floppy GS Que se acaba de meter Estoy con Matías Ibarra Floppy ¿Viste? Mira, hola Decime una cosa Mati ¿Cuál fue la primer obra Que vos hiciste En la música original? Ay Me mataste ¿Para los títeres? Sí, ahí está Escribí una canción Mira Yo debo haber tenido Diez añitos Más o menos Y escribí una canción Para una de las obras Que Para títeres Que escribimos con mi hermano Y mi tía Mi tía también era Muy de De cuando nos visitaba De jugar mucho con nosotros Entonces dijo ¿Por qué no escribimos Una obra de teatro? Tiró una idea De que no sé Unos duendes Y una historia No sé qué La tía Sí, me dijo ¿Por qué no escribís Una canción para esto? Y escribí una canción Mira la tía ¿Eh? Y tus padres también Así como que te incentivaban Escribían Y mis papás Larga Vení a comer Que está la comida No No, no, no Al contrario Nos remil incentivaron En todo sentido Nos compraban los instrumentos Nos llevaban a las clases Eso te voy a preguntar ¿Desde cuánto hace Que estudias música, Matías? Yo desde muy chiquito Yo empecé a estudiar A los También de haber sido A los 11, 12 años Qué barba Pero yo solito En mi casa No es que Empecé a hacer música En tu casa de pueblo En tu casa de pueblo Total No, no Yo empecé a hacer música Solo en mi casa Yo sacaba cosas solo Me imagino Después recién fui a escuelas Pero ¿Pudiste aprender A leer música, por ejemplo? Sí No es mi fuerte Leer La lectura nunca lo fue Pero tengo mucho oído Y resuelvo cualquier cosa Con el oído No Y vos sabés que Porque Viste que el comentario Es lindo Y de buena onda Que yo me río mucho Con las cosas Que te habrás animado Y yo me animé A hacer de todo Yo también me animo A hacer de todo Sobre todo cuando es un musical Un espectáculo musical La gente que nos está escuchando Y tiene noción Algunos compañeros actores Que nos están viendo En este momento Y otros Que quieren saber Cómo es el detrás A veces Cuando es una obra ya hecha Por ejemplo De Broadway De Estados Unidos De donde coño sea Te llega la partitura Y te llega muy detallado En qué momento Baja el telón Empieza la escenografía Pasa el carro Dice esto Dice el otro Y todo el mundo tiene El musical score O sea el libreto musical En la mano Donde solo están Las canciones Música Música Y después el libreto De la letra Sin la partitura Y todos mis compañeros Americanos Leen La mayoría lee música Yo no ¿Viste? Pero aprendí el dibujito Porque aprendí Mi sol Si re fa Fa la Do mi Eso me lo aprendí Muy bien Bueno me hables De otra cosa Pero yo Como si fueras japonés Y porque Es un montón Es un montón Bueno Eso es lo que te iba a decir La diferencia Con alguien como vos Tan talentoso Que tuvo una escuela musical Radica en poder Comprender una partitura Por lo menos Un poco más que yo Que soy una bestia Y ahí Es donde me imagino Está el placer Luego De enseñar Las diferentes voces Para crear Una armonía No hay cosa más linda En el mundo Aníbal Cuando vos lo sabés Esto Cuando se unen las voces Y arman armonías Es la gloria No conozco sensación Más linda en el mundo Que eso De verdad Y tuve la suerte De trabajar Con gente Muy Muy talentosa Muy sensible También Muy dedicada Muy apasionada Por el género También Entonces eso También te lleva Con un poco de la mano A que salga Lo mejor posible A que suene Lo mejor posible Es verdad Que en Estados Unidos Tienen desde chicos Una formación Mucho más Exhaustiva En cuanto a música Y eso es lo que Estamos tratando Desde acá Desde Buenos Aires Desde IAM La escuela De Ricky Paschus Y Ferriente De cambiar eso De hacer que Decirlo de nuevo ¿Cómo es el nombre, Mati? IAM Instituto Argentino de Musicales Que vi que ahora Tiene una cuenta en Instagram ¿Ah? Sí, claro Que es IAM Argentina Arroba IAM Argentina Arroba IAM Argentina Sigan la cuenta De paso que te interrumpí Como otra vez maleducado ¿Viste? Yo hago como Yo te interrumpo Quiero decir Gracias Gracias a Juan Fleitas Que estuvo Entró Y nos ve Y lo que sea Y nos manda saludos Santiago Camaño También te mando saludos Gracias Santiago Por tus saludos Gracias por mirar Dante de Viaje Muchísimas gracias Y Jesse de Bahía Blanca Chicos Manu Propato Manu Siguen ahí Pablo Keus También Y Cabrera Salo Floppy Deseaba Hola Genio Gracias Por los mensajes Que dejan Esto es algo Que me dijeron Gracias Maite Por lo que dice Las armonías Bueno a veces Me toca armar armonías Y a veces no Como decís vos A veces llega el libro Con lo que es de cantar Y punto Eso te iba a decir Simplemente lo reproducen Cuando vos tenés que pensar Bueno ya estamos hablando De música original Sí Me imagino Cuando vos escribís ¿No es cierto? Y pensás Esta va a ser una pieza Coral Porque es para Todo el ensamble Sí Y de golpe Evelyn Basile Gracias Evelyn Por estar mirándonos Porque yo sé que Mati Dice ella Es de los maestros Más minuciosos Y profesionales Que hay Te quiero Evelyn Gracias Vos también Te quiere Evelyn Yo también la quiero Él dice Ah Vos también Ella también es minuciosa Y buena profesional Sí claro Evelyn Muy talentosa además Me imagino Cuando vos soñás Una música Una canción Para un Es difícil No sé cómo Poner la pregunta bien Pero Me imagino Ponele que ya esté la música Porque a veces por ahí No tenés la música Primero por ahí Tenés la letra ¿Quién sabe? Sí Y decirte la pregunta Como para que sea Algo establecido En general Es muy difícil Que nace primero Para vos Generalmente Ya viene la idea Y viene algo de letra Eso hasta ahora Es como me ha tocado Trabajar Con algo de letra Sobre esa letra Busco una manera Lo más Neutral Natural de decir Trato de encontrarle Como el ritmo Al texto Y del ritmo Nace la idea Melodía Armonía Generalmente Se me completa la idea Cuando estoy en movimiento Lo que hago es Irme a caminar O andar en bicicleta O me tomo un colectivo Y ahí es como que Tukukuk Se me arma ¿Qué? No, no En mi cabeza Se arma Qué susto Pensé que ibas en el colectivo Con los Walkie Talk No, ¿cómo se dice? Con la música al aire Y vos Sí Porque Y los Además de lo técnico El amor Mauricio Pereira Ok Dice El amor que tiene para enseñar Es un placer Matías Cuando vos, por ejemplo Soñás en tu cabeza Una armonía ¿No es cierto? Los tenores por un lado Los Las sopranos A lo mejor Las Si tenés Qué sé yo Contralto Si tenés Algún barítono O algún bajo Que es el sueño De todo músico O por lo menos De todo arreglador coral ¿Son difíciles De encontrar los bajos? Los bajos Sí Son difíciles De encontrar Son pocos Y a veces No están entrenados Porque creen Que no Que la voz de ellos No es para cantar Claro Y generalmente Tienen vergüenza Cuando el instrumento Es grande Hay que hacerse más Cargo De ese instrumento Mientras más grande Más Requiere hacerse cargo Claro Un instrumento grande Siempre Da un poco De costo ¿Cómo haces Para llevar un contrabajo? Te da vergüenza Uno muy grande Porque se hace ver Claro Entonces No puedo dejar de reír El temático Lo que estamos hablando Me estoy muriendo de la risa Con que estoy diciendo Que te da vergüenza Un instrumento muy grande Pero es verdad Sara Showroom Gracias por venir Coincide con Con Mauri El maestro es Con todas las letras Y un corazón azul Yania Soria Gracias Se establece una relación Muy muy cercana Con la gente Con la que uno Comparte Estas actividades Así como Cuando vos eras chiquito Y compartías Con tu hermano Me imagino ¿No? Toda la O con los amigos Del barrio Bueno Yo digo barrio Vos decís pueblo ¿Cuándo es la primera vez Que aparece Algo profesional En tus manos Para trabajar? Que ya no es El compartir Con mis amigos Y con mi hermano Si no algo Esto es un trabajo ahora Mira La verdad Es que Desde muy joven Y las cosas Que hemos hecho Con amigos Con amigos Siempre yo las sentí Profesionales Porque veía Que mis amigos También se lo tomaban Así como un hecho Muy profesional Entonces Para nosotros Era nuestro trabajo Yo veo Cosas que hacíamos Hace 30 años Con L Y digo La convicción Con la Con dos telas Dos tachos Y nada más Pensábamos que era Estábamos haciendo Broadway Con una convicción Mira Cuando El coro de ustedes Show choir Got into the Maipo Theater Se metió en el teatro Del Maipo Bueno ahí arriba ¿No? En el cabaret Del Maipo Estuvo buenísimo Esa vez Fue una emoción Muy grande Porque cantaban Además Una canción De la jaula De las locas Que vos hiciste Claro Porque vos Ale y vos Me dieron Bueno me decían Ok Los chicos Yo quería Que ustedes Invitaran a los chicos Los chicos Mirá vos Como les llamo Son como Son como tus hijos Son hijos Total Si no son hijos Son primos O sobrinos No es cierto Son amigazos Comen juntos A veces también Cuando Aparte de trabajar Pero son como 40 Hacemos asados Son 50 ¿A dónde van? Son mil Y nos amamos MG Pelucas y Postizos Me muero En el 2016 Hicimos en el San Martín Saltimbán Si ¿Cómo andás? Qué buenas estaban Las pelucas de Saltimbán Decime el nombre De MG Pelucas y Postizos Díganme el nombre No me acuerdo el nombre Pero así me acuerdo Decime tu nombre Porque No me gusta decir Solo el nombre De Instagram MG Pelucas y Postizos Me encanta Porque siempre están ahí Viéndome a veces Y muchísimas gracias Por compartir con nosotros Esta charla Dice que Pasaron una experiencia Buenísima en el San Martín Nada menos Haciéndose al Timbán Que cascos Con pelo Anical Yo le decía a mis amigos Esta semana Que sabía que iba a charlar Con vos Que yo iba a tener Más ganas De preguntarte cosas A vos que vos a mí Yo me muero Por preguntarte cosas Porque te admiro Desde hace muchísimo tiempo Y vos sabés que Esto te lo dije Alguna vez Que vos me cambiaste La vida Vos y el beso A la mujer araña Me cambiaron la vida Yo no me iba a dedicar A terminar de dedicarme Al teatro musical Vi el beso a la mujer araña Y lloré una semana seguida Porque se me había cambiado El rumbo de la vida Mónica Gutiérrez MGP Lucas y Postizos Gracias Mónica Gutiérrez Y lo interrumpí a Matías Porque me emociona Loco Escuchate Pero Quiero que lo sigas juntando Porque sé que para vos Fue importante Bueno Para vos Ni hablar Que fue importante Pero para los que te vimos Y ver ese espectáculo Fue tremendo Yo no sé si volví a ver Una comedia musical Tan potente Como esa Acá en Buenos Aires Y Te juro Que me cambió la vida A mi hermano y a mí Estábamos obsesionados ¿En qué sentido Matías? ¿En qué estábamos obsesionados? En que Fue como En la cara La prueba de que Esto era lo que yo Me tenía que dedicar Y que Todo lo que yo había hecho De chiquito Con mi hermano Todo lo que habíamos jugado Todo lo que había estudiado Era por eso Y yo me lo había olvidado En un momento de mi vida Y El beso a la mujer araña Me recordó que era eso Lo que yo siempre quise hacer Y no me quedó escapatoria Y Y Tuve que hacer lo que Amaba ¿Por qué te lo habías olvidado En un momento de tu vida? Sí, cosas de la vida Pensé que había que tomarse De otra manera Estudié otra carrera Pensé ¿Cómo qué? No sé de qué voy a vivir Cuando Como qué Artista A ver ¿Cómo qué? Estudié periodismo Estudié comunicación social Y Mira Entre vos y yo ¿No? Ruchita Pak Gracias por estar viéndonos Ruchita Pak Nora Saldívar Candes Sánchez Mónica Gracias Mónica Que Mónica hiciste El trabajo también Con mi amiga Marcela En Santa Evita También se mandó Un trabajazo Con esas pelucas Y esos postizos Síganlas Síganlas Síganla Síganla Sígan esa cuenta Chicos Si MG Pelucas Y postizos Si alguna vez Tienen que hacer algo No duden en llamarla Bueno Además de eso Ahora me fui al Joraca De lo que todos dicen Matías Mi primo siempre me decía Aníbal es El musical Gracias Gracias a él Amo los musicales Bueno Che Córtenla Loco Escuchen Pero Pancate las flores Aníbal Te lo ganaste Ya sé Pero insisto Esto es tu espacio Hoy vos sos mi invitado Y el placer es muy grande Bueno ¿Nos dimos bola vos y yo Alguna vez en la salida del teatro Del Beso a la Mujer Araña Alguna vez me esperaste No Porque yo era muy chico Yo era chico Y yo pasé así Porque ni lo conozco Me fui Porque me quedaba como dos horas En la puerta ¿En serio? Sí Me quedaba horas Qué lindo A veces se iban todos Y me decían El de la puerta Que quería cerrar En el Lola No me quiero ir Sí El peticido me decía Dale Vamos No hay nadie Había una sola conmigo Sacándose una foto Claro En vez de sacármela Con el fondo detrás De la persiana Que era horrible Yo quería la foto Del teatro Entonces no había nadie Ya se habían ido Todo malería Todos se habían ido Y yo seguía Como si me hago firmando Leche ¿Qué? Lechuga La Chechu Vargas La Che Te amo Una leyenda del teatro Una leyenda de la noche corteña Te voy a decir Me parece que me tengo que poner otro Para me voy a cambiar los antiguos Porque con esto Eso me costó muy barato Viste Los que compras chinitos Que no Ay divinos Yo me voy a poner los míos Te voy a acompañar Como tienen violeta Escucha Ah muy bien Claro Si no vemos un joraca Nos tenemos que Lechuga La Chechu Vargas La Chechu Vargas La Chechu Vargas Me pareció verla En varios Instagram Y venimos Vamos a hablar de Teresita ¿Querés? O de Saltimbankis Hagamos un hincapié En Saltimbankis Porque se acaba de restrenar Mati ¿Estás? Sí 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 estoy Saltimbankis Estuvo hasta hace poquito En cartelera En vacaciones de invierno Y un poco más Y Saltimbankis Siempre vuelve Siempre encuentra La manera de volver Hace mil años que está Y la gente sigue amando ¿Cuándo lo viste por...? Tengo una historia sobre Saltimbankis Es la primera obra de teatro Que yo vi en mi vida Eso es lo que te iba a decir ¿Cuándo la viste por...? ¿Cuándo? ¿En tu pueblo? En mi pueblo En Ano Fuerte Que no es pueblo Ya es ciudad Ya llegamos a ciudad Fue la primera obra que vi Porque la llevaron a mi escuela A mí me contrataron Para hacer las voces La dirección de voces De Saltimbankis Acá en Buenos Aires Yo nunca me di cuenta Que era esa la obra A la que me estaban llamando Cuando escuché la música Y me reuní con la gente Y escuché las primeras notas Dije No Esta es la obra que Yo vi cuando era chico Esas cosas de la vida ¿Viste? Y había una Uno de los pibes Que actuaba en la obra La mamá Había estado en el elenco original En Córdoba Oh my God A quien yo había visto Cuando yo era chico Saltimbankis Amo tu taza Ah ¿Por qué te crees que la muestro? Oíme, Mati Los gatos Ya no hacemos gatos Por eso Con qué Ah, bueno Ahí me estabas diciendo los actores Porque yo la primera versión que vi Hace muy Con varias U Hace un millón de años Sí, claro Cuando se La original Sí En el teatro Quiero acordarme el nombre de Sarmiento Y Esmeralda Olimpia Teatro Olimpia Creo, ¿eh? Porque puede ser que me olvide Olimpia La Vuelta del Odeón Sí Y estaba El tío Gastón Este Por favor ayudame Que estoy viejo Y alguno que me ayude De ahí del otro lado También ¿Qué tío Gastón? El tío francés Que era el actor Carlos Ay, Dios mío Si me acordara Por favor Que alguien Estoy viejo Y no me acuerdo A ver Del otro lado Alita Fíjate ya Hace Google Alita Fíjate Saltimbankis La primera original El tío Gastón Que era uno que hacía la publicidad Junto a Hugo Arana En el de los escarpines Que él era el tío francés Con Silvia Y Mario Martínez Nelly Fontán Me quiero acordar ¿Quién más? Porque creo que estaba Inés Esteves No me acuerdo Si en el original Original o original O Inés vino después Chiquitita Inés 14, 15 años Haciendo la gata Este Y ahí El burro El perro La gallina Es una hermosa obra Funciona cada vez Una música preciosa En la primera canción Los chicos se vuelven locos Yo esas cosas que digo ¿Viste? Esas obras que están como Bendecidas Lula Rosenthal Gracias por estar metida ahí Hola Lulita Lulita Los corazones que te deje La Blois La Blois Floira 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 Floise Gracias Maite Claro Floira Espeopeia de Saldimbanquis Floise Querida Beso Floria Nunca me El nombre me sale Yo me quiero hacer Hola hermoso Dice Lula El Matías Sí Estaba hermoso Ahí lo veo Mati Y te es difícil Por ejemplo Cuando vos tenés que Enseñar algo No sé Pregunto Toda la gente Con la que trabajas Todos tienen experiencia Previa en haber trabajado En coro En armonías No No siempre La mayoría sí Pero hay algunos que lo hacen Por primera vez De todas maneras El Como digo siempre El trabajo en teatro musical Se hace con tanta convicción Que las cosas salen Viste Tengas experiencia O por lo menos La magia del teatro Así que bueno Lo que pasa es que es un medio Es ese tipo de teatro Tan exigente En donde hay varias ramas Que cuando ya contás Con un elenco Y aparece un director musical Talentoso Como vos Y un coreógrafo Ya pasaron las pruebas Todo Entonces Hola Jorgelina Que se acaba de invitar Jorgelina Jorgelina Si tenés algo que hacer Puedes entrar y salir ¿Eh? Aviso porque viste Que alguno Cuando te nombre Y decís Ay cagué Me nombró Ahora me tengo que quedar No, no No importa Este Pienso Viste A veces Es Me quiero organizar Otra vez el pensamiento Me olvidé lo que decía Pero La dificultad De lo que significa Muchas veces Cuando no todos Tenemos experiencia De cantar en armonía En un coro Y poder moverse A la vez Es un montón Es un montón La verdad que Sí Pero ya la gente Viene como mucho más Entrenada ahora Claro Porque si te toca Por ejemplo Una Lula Una Lula Una Jorgelina Alemán Un montón de esta gente Que se está viendo No sé En el elenco ¿Sabes qué? Maravilloso En dos minutos lo resuelven Yo le he visto a Lula Resolver cosas En tiempo récord De manera brillante ¿En dónde? ¿En dónde la viste? A ver, contame Y lo último Y lo último que hicimos Fue Rent Para una versión Streaming Ya me contás Streaming Rent Cada uno Desde su casa No, estaban en el teatro Todos Estábamos en un teatro Y fue esto filmado Me muero Porque si voy a hacer un quilombo ¿Cómo van a cantar Todos en vivo? ¿Qué pregunta estúpida Aníbal? Sí Se filmó en un día En unas horas No, fue increíble Eso fue adrenalina ¿Con público? No, no Era sin público Qué lindo Pero yo ahí la vi a Lula Realmente resolver cosas Que digo Bueno, eso es De eso se trata el oficio De resolver Total Y además Te interrumpí Para darle un beso A Corgelina Porque ahora Ella no más que un besito Obvio Pero claro ¿Cómo se resuelve? ¿Qué era lo que le viste Resolver a Lula? Escenas En las que no había Mucho tiempo para ensayar Y ella las resolvía Con recursos Recursos que los tiene Estudiados Caminados Incorporados ¿Te pasó alguna vez A vos de tener que Resolver algo En la impronta De por ejemplo Algo que se yo Que se cae Un farol Y tenés que Roberto Palandri Claro que sí Gracias Alita Del Qué Gran Qué buena producción Que tengo Ostra Blanca Están En el hortelano Del mundo Porque están en Argentina Y yo acá Pero somos la productora Ojalá Recojan rent En Buenos Aires Prontamente María Elena López Pastor Mateo Faurlín También se acaba de meter Ojalá Chicos Y fue difícil Ojalá Fue difícil Para vos Ese rent Sí Sí Fue difícil Si bien Todos conocemos Rent Y no sabemos Las canciones Y todo Es un volumen Es un volumen Muy grande De música Son dos horas De que no para Y habíamos Por ejemplo Con lo que vos dijiste De ya nos la sabíamos Todos Pasa que Te la sabés mal Y llegás a decir One hundred No, pero esa no es la voz De los tenores Los tenores No, no Y además Estás cantando Te digo, mirá Lograr cantar bien Seasons of Love Es una de las cosas Más difíciles Que me ha tocado Porque Pero no porque sea difícil La canción Sino porque todo el mundo Cree que la sabe Y todo el mundo Cree que la entiende Y Es difícil Lograr Lo que Yo creo Que tiene que ser La canción Porque está tan Soqueada Tan hecha Que muchas veces Yo mismo Llego a un ensayo Y digo Esta ya me la sé Es Jesucristo Yo voy a estar Jesucristo Jesucristo No, nene Eso lo cantan Los sopranos Vos no te dan idea Claro, cuando No les decís así A los chicos Del cuadro No, no, no No, todo con amor ¿Cómo les decís? Hola chicos No Nos divertimos mucho Con la gente que trabajo Generalmente son amigos Claro Los míos son las pavadas Nos pasamos de risa Sí, la pasamos muy bien Ahora yo me muero Por preguntarte A ver Preguntame, dale ¿Qué querés? Yo quiero saber Si Harold Prince Los tenía cagando En el beso De la mujer arañía Si es tan exigente Como dicen que era Mirá No En una palabra No Un ser cálido Un ser cálido Bueno No sé Conmigo Qué sé yo A lo mejor Alguno se mandaba Alguna pifiada Y él estaría de mal humor Conmigo Era un ser Fue Lo tuve poco Lo tuve dos semanas Ojalá me hubiera encantado Estar Las seis semanas De ensayo Pero cuatro semanas Lo tuvimos al genio De Clayton Phillips Y Rob Ashford El coreógrafo El que ahora es famosísimo En Broadway Tranca Rob Tranca la fama De los dos Te encantan La fama de los dos Son divinos Son divinos Yo me acuerdo que Bueno, nada Voy a tu pregunta Este No Para nada Era súper cálido Trabajar con él Era muy De darte imágenes De cuadros Él por ejemplo decía Aníbal Llamaba Desde la habitación Del hotel Para el ensayo de hoy Fijate el cuadro No, yo no sé Porque yo no entiendo Un joraca De cuadro No tengo la menor idea Ahora te voy a contar Que cuando vamos A los museos Mi mujer la que entra Y yo ¿Cuándo nos vamos? Parezco Pepe Biondi ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Viste ese que está? Sí ¿Ese cuadro? El grito Sí Dijo Esta es la escena Esta es la escena De cuando Después de la ametralladora Y aparece el quilombo En la cárcel Y a vos Estás a los gritos Estás Esa Quiero eso Ay no Así como se me puso ahora Los pelos de gallina Sí, a mí también Porque sonido e imagen Está todo ok Ay, qué suerte Está todo ok sonido e imagen Porque Para un actor Muchas veces El trabajo psicológico De la creación del personaje Y de las circunstancias Para poder justificar El texto del autor Y las entradas Y las salidas del escenario Para hacerlas creíbles Además Hay toda una carga emotiva Que el director vive Con el proceso creativo Y que quiere Compartirla con sus actores Que son los instrumentos Para su obra Y su creación ¿Vos sentís que tus actores Son instrumentos? Parezco En que uno El teatro Está muy por encima De cualquier cosa Que podamos pensar Nosotros como individuos Los egos Nuestro hambre Nuestro sueño Nuestra sed Nuestra inseguridad El teatro De precisión absoluta En un musical Tenés que tener Una precisión Para dar el pie Al iluminador Al microfonista Al telonero Que va a bajar el telón Al que aprieta El botón De la máquina De atrás Para que salga el humo Entonces Si un día Que se yo Viniste medio paparulo Y te olvidaste el pie Y lo cambiaste Ah no sé Porque yo estoy inspirado ¿Te pasa que algunos actores Cambian la letra Y vos lo querés matar Por ejemplo Aunque sea Teresita una vida ¿Qué título ese? ¿Quién lo puso? ¿Viste? Entre todos La Chechu Y mi hermano Fueron La Chechu Acá la Chechu Que me dijeron Cambiate ya el número Se me corta el video Maite Garibaldi ¿Será tu wifi Maite? A ver Estamos bien Acá vi uno Acá vi uno Que le dice A la Chechu Le dice Che, cambiate Ponete lechuga Porque yo le dije lechuga ¿Viste? Y acá le dije Lechuga Ya te cambié Ah, Maxi, Maxi ¿Dónde estás Maxi? Que lo leí Lo leí Porque viste Que con un ojo Lo miro a Mati Con el otro Como igual soy Medio virola Con el otro Miró los María Elena López Pastor Ay, que canten algo más No hemos cantado ¿De dónde saliste? Que cantamos Yo canté una cosa ¿Querés cantar Mientras Maite Resuelve lo del video? Maite, te mereces Lo que quieras Si querés Cantamos Bailamos Cocinamos en vivo Lo que Maite diga Se hace ¿Te gusta cocinar, Matías? No Un desastre La cocina me detesta Quemo las sartenes ¿Y qué haces? ¿Te la pasás comprando cosas? No, algunas cosas intento Algunas cosas me las cocina mi novio Otras cosas las pido La mayoría las pido Nombre del novio Queremos saber el nombre Federico Y con el otro Repasa Grande Tomasa ¿Eso es un dicho de pueblo? Yo nunca Es la primera vez que lo escucho ¿Desde cuánto hace Que se conocen La Chechu y vos? Chechu fue alumna De Show Choirs De lo que hablabas Al principio Antes de que Entrara mi video Chechu fue una De las primeras Integrantes De Show Choirs En Argentina Y de ahí nos conocemos Y somos muy amigos Desde ese entonces ¿Cuánto hace ya Que existe Show Choir Argentina? 12 años ya Matías No te puedo creer Yo no lo puedo creer Aníbal ¿En qué momento Pasaron 12 años De cantar Y de bailar Sin parar No entiendo Que bárbaro No lo puedo creer Increíble ¿Cuál es la obra ¿Cuál es la obra Que más dificultades Te dio musicalmente? A Corus Line Sin duda Una música Muy difícil De montar Muy difícil Cambio de compases Tonalidades complicadas Mucha voz Encima de la otra Mucho contrapunto Y todo ¿Y todo cantado en vivo Mati? Sí, total Total No había ninguna Toma grabada Igual que nosotros En El beso de la mujer araña No había Nada Grabado ¿Y cómo sonaba eso Aníbal? ¿Qué bien sonaba El beso de la mujer araña? ¿Te gustaría Reponer una obra Gran? Bueno Mirá lo que estamos hablando Rent ¿Qué otro título Así gigantesco De Broadway Te moviliza En tu currículum? Lo acabamos de decir El beso de la mujer araña Moriría Por hacerlo Yo ya estoy Dijo Pero lo haría de nuevo No me importa Pero dirigilo No Porque lo ahorcaría Al actor Con tal de que no salga El día del estreno Lo hago yo Y bueno Estás en tu derecho No Lo que acabo de decir Es solo una broma Lucy Star 757 El Edu Flores Join Marin No 29 María Lorena No saben lo que se perdieron Chicas Dijimos Todo Dijimos un montón De chismerido Un montón Un montón La pusimos al día Con Federico ¿Cuánto hace que están juntos? Hace un año y medio Un poco más Si me cruzo ahora Con Aníbal Te preguntan Ahora En un escenario ¿Qué musical elegirías Para hacer conmigo? Bueno Mirá El otro sueño mío Grande Es hacer La jaula de las locas Qué lindo Esos son los dos títulos Con los que diría Bueno Si tuviera que terminar acá Terminaría muy muy satisfecho El beso a la mujer araña Y la jaula de las locas Qué lindo Porque mi otro sueño Era chorus line Se me cumplió Be careful What you wish Because wishes come true Be really careful Careful the things you say Children will listen ¿Tenés un piano ahí? Sí Por ejemplo ¿Vos das clases online? He dado En este momento no Porque tengo la suerte De tener mucho trabajo Y no tengo tiempo para Pero por ejemplo Si ahora es Lucy Star 757 O Edu Flores Te dicen A ver Si yo online Yo estoy desde acá Y quiero tomar clases con vos Son las 6 de la tarde En Hollywood Son las 10 de la noche En Argentina Ya cambiaron todas las noticias Porque es un embole Las noticias De si le pegaron No le pegaron Si le es verdad Si no es verdad Lo que dice Albert De todo En vez de eso Miranos a nosotros dos Deja el teléfono Si estás en el baño Y te sentaste en este momento Y nos encontraste En esta charla No te vayas Porque no sabés Lo que va a decir Ahora Matías Ibarra Decime Mati Si un piano a mano No es más Si no un piano a mano No es más A ver Por ejemplo Somos todos Ahora somos todos tus alumnos Y estamos del otro lado No me conté La del piano ahora No, no Quiero por ejemplo Que nos digas A toda tu audiencia Que te están mirando En este momento Que hagamos un ejercicio De vocalización A ver Para todos Dale Generalmente Se empieza con la U Con la vocal U Es con la que yo prefiero empezar Por cuestiones Fisiológicas Yo siempre arranco con este Tú y tú y tú y tú y tú A ver Aníbal Tú y tú y tú y tú y tú Fantástico Muy bien Siempre los labios Tienen que Estar activos Y en la U Se adelantan Como si estuvieras dando Un besito Tú y tú y tú y tú y tú Tú y tú y tú y tú y tú Quiero a todos Quiero a todos del otro lado Con la boquita Dando el beso Aunque estés tomando el mate Dale Quisiera verlos A ver cómo están Estos labios Quisiera verlos Y se activa el labio de arriba Tú y 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 tú Eso hacíamos cuando éramos chicos Y decíamos boca de conejito Claro A mí el profesor me dijo Mira Para encontrar el sonido Hacete así Ahora después cuando canto Si no me toco así No encuentro el sonido ¿Cómo hago? Bueno, es cuestión de práctica De mentalizarse De que esa es la manera Si yo tengo un toscano Puedo hacer el tú y tú Vale, sol y paredes Ok Tú y tú y tú y tú y tú Si yo tengo un toscano Grande, vale Hay alguien ahí Que tenga un toscano conmigo acá De los que nos están viendo Por ejemplo Vamos a practicar de nuevo A ver, llévanos a Dale, llévanos Mira, ¿sabes otra cosa Que se puede hacer? A ver Poner el dedo acá Entre los dientes Y esa separación De esa apertura de mandíbula Ajá Puede funcionar Para muchas cosas Sí, no tanto Acá Ah, chiquitito Chiquitito Porque te obliga A activar otras cosas Yo exageraba Me metía Cuatro dedos juntos Es mucho A ver ahí Nos podemos lastimar Si fueran los dedos El príncipe Si fueran los dedos El rey de la Inglaterra Ahora Te queda la boca Como, ¿sabes qué? Así la boca Sí, nada más A ver Ahí está Aníbal Eso Y ahora sí Canta esto Buenísimo Ahí está Otra Al no estar Abriendo tanto La mandíbula Estás Incentivando A otras partes Que no jodan No digan Soy de madera Metas el dedo No pueden escribir ahora Si estamos escribiendo Quiere decir que no lo están haciendo A ver Qué pesado Para vosotras Dale, a ver Dale Me estoy a la octava de arriba Qué exagerado Muy bien Qué tenor Y vos me dijiste Animate a todo Animate a todo Aníbal La coach vocal de ustedes Si no me equivoco Si no me equivoco Era Nélida Zaporiti Bueno y cantaban Y cantaban todos bárbaros En la obra Y sonaba todo espectacular Espacio Máscaras Ok Mirá Mi bebé es con el dedo adentro Porque nos está dando Ay me gusta A ver A la gente le gusta El tui 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 No este era otro A ver Espacio Máscaras Esto es Rosario ¿No? Espacio Máscaras Chicos Anda Rosario ¿No? ¿Estás en Córdoba Mati? No En Buenos Aires Ah A ver Mirá lo que estamos haciendo Y bueno Qué va a ser No puede ser tan nerd La lechuga varga Mirá Callate lechuga Aníbal A ver cómo están tus agudos Mis agudos A ver dale Vamos a trabajar Mirá Acá vamos Dale Dele Está todo bien ¿Con el dedo? No Ya no Ya está Pero sí Tenés un color Muy parecido A la voz de tu hijo De mi hijo Talo Él no tendrá Un color parecido A la mía En realidad es eso Quise decir eso Te pido mil disculpas Claro Matías ¿Cómo? Barbie Majule Hola Barbie Majule Mandale un beso enorme A mi amigo Gustavo Wons Que lo veo divino Haciendo de todo Barbie Matías Besos de Pachu Von Rush Besos Pachu Te amo Pachu ¿Dónde está Pachu? Acá Pachu Pachu es una otra Leyenda de Buenos Aires Ay Dios mío Quiero adivinar Quiero adivinar Si es otra leyenda Otrele Pachu ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Yo me relaciono Con leyendas Nada más ¿Cómo se llama Pachu? Pachu se llama Paz Paz No tiene mucha paz Pero Pero Lo intenta A ver ¿Por qué? Te manda besos ¿Está ahí? Mirándonos Mi hija Mi hija Claro ¿Qué edad tiene? No sé Pachu No sé Es de esas personas Que aparentan tener Quince Y tienen mil No sé Barbie Majule Nos manda besos grosos Bueno Besos Matías Matías Esa es una grosa Barbie Barbie es una grosa Cuéntenme Estás Paz Y Agus Von Rush Son dos queridísimas amigas Talentosísimas Un canto a la vida Ambas Y Floppy también ¿Veintiocho pirulos? Ah, veintiocho Ahí está Mirá vos Ah, porque vos preguntabas Viste que esto es como el teatro Y la tele Todo junto Lo que yo estoy diciendo La tele Porque los dos estamos Que vos con el fondo violeta Yo que los anteojitos Me puse una faja Me puse una faja Y bueno Viste Si de golpe empiezo Y tengo una zapán Mirá De la vez que hicimos el teatro Amai Por vos y yo El permano Bueno Y todos los que nos acompañaron ¿Te acordás a Aníbal Cuando se nos mojó La cápsula De tu micrófono? Sí Lo que chivaste En esa función Dándolo todo Como siempre Que salimos todos Corriendo A cambiarte la cápsula De lo exagerado Que soy yo Querrás decir Es que chivaba Como Mirá Yo Tengo una cosa ¿No? Cuando es teatro Que después Eso Lo cambiamos Cuando yo hablo ahora Aprendo un montón de cosas De actores que hacen cine Y actores que hacen televisión Yo en teatro Viste como soy ¿Te acordás? Y eso que era chiquitito Acá igual Yo actúo como si fuera En el teatro ópera El Madison Square Garden Claro Y la escupida De la primera platea Es lo que La gente compra Para que le toque La escupida Por supuesto Tiene que ir con el piloto A ver tus shows Con el paraguas Y dónde está el piloto Se podría llamar Claro Todos buscando el piloto Ahí Son las 6.07 de la tarde En directo Desde Hollywood Estoy hablando con Matías Ibarra Si reciente Sintonizaste A este aparato Que le decimos Televisión y teatro Todos juntos Porque estamos ahí Sabiendo Conscientes De que hay una cámara Y también del otro lado La gente nos habla Y nos dice cosas Es difícil crear un público Para el teatro original El teatro musical Original Aquel que crece así como Seguramente a veces En el living En el garage De la casa de uno Aquel que lo haces Con el pulmón Con toda la sangre ¿Es difícil crear un público Que vaya ahí? Sí Es muy difícil Buenos Aires es muy difícil En ese sentido Una obra musical Original Si no tiene una figura En el medio Involucrada Es muy difícil ¿Pero una figura igual? ¿Qué figura? Porque ¿A quién pones? ¿Sanita Bergamota? ¿Qué traes? Si es figura Pero no es Porque a lo mejor Pero de todas maneras Hay como Pero si es un quebracho Quiero decir Si es un perro Actuando y cantando Sí, bueno, no No, en ese caso No, ni hablar Ni hablar Pero también hay una cosa Que tiene el público De acá me parece Que es como muy fiel Una vez que adopta una obra La adopta Y la mantiene Claro Como han sido fenómenos De teatro musical Como la desgracia Ponele Qué lindo Vos sabés que escucho tanto Y leo tanto De todo ese tipo de espectáculos Pero Dentro de tus títulos Y los de tus hermanos Hay algunos así Que se transformaron en éxitos ¿O no, Mati? Decime la verdad Sí, sí Teresita Tiene fidelidad De parte del público Patagonia con dente Ahora me dicen Que bueno que todo el público Este me da letra ¿Viste? Está bueno La charla Te apuntalan ¿Eh? Te apuntan Son geniales Y a lo mejor Porque digo muchas pelotudeces Entonces decir Ay, arriba Ya no sabéis Qué carajo preguntarle Si te gusta la cocina Si cocinas Si fueras un color ¿Qué color serías? Claro Esas preguntas Son estúpidas Pero mira A veces Cuando uno baja a la tierra A mí me gusta dirigir también Enseñar No tan bien como lo haces vos ¿No? Pero por ejemplo Cuando uno baja a la tierra Y está en el proceso creativo Yo me nutro de cosas Más terrenales ¿Vos sabés? De golpe me gusta Leer Sobre ciertos personajes Me gusta Imaginarme ciertos olores O ir a lugares Donde si el personaje Es un bohemio Seguro va a un café A escribir O a leer Entonces me gusta Irme a un café Y un día Prepararme esa tarde Nada más Para poder crear el personaje Y que el olor al café Y la galletita que comí Y el mozo que vino Y si llovía o no llovía Sea algo que después Me permita imaginar Al día siguiente Para ir al ensayo Y darle a mi director Material Qué bueno Qué bueno Eso es un actor ¿Eh? Eso es un actor Mira Hace poquito Te voy a mostrar Porque lo tengo acá Vi una obra De dos personajes Se llama King James Está al revés Porque los teléfonos Para hacer el vivo Los usamos al revés Pero se entendió A menos Un cartel Que me compré Que puse las letras Una por una Al revés Para que digan Y va a ser reina Hasta la show Y hoy no lo pude ¿Y dónde está? No lo pude colgar Pero mira Este King James Son dos actores Una obra original Que se originó también En un pequeño teatro En San Diego Y recorrió Y bueno Hasta que llega Un teatro oficial Lo contratan Y esos dos actores Eran los Perdón De Chicago Se originan en Chicago En un pequeño teatro En Chicago Y llega a los grandes escenarios ¿No? Después de dos años De hacer un workshop Con la obra De pasarla Y agregarle El actor Que me llamó mucho la atención El más joven De ellos Porque son dos jovencitos Hay un judío En la obra Y esto es predominante Y hay un African American En la obra Que es predominante Por eso lo nombro Porque son De dos lugares Totalmente diferentes No tienen ninguna Historia en común Salvo el fútbol Y la pasión Que los une Y se ajustan Para ver los partidos De King James LeBron Que es James LeBron James El de El del basquetbolista Entonces Este actor Mira Este actor que vi De joven Apenas Creo que tiene Treinta y dos años Durante toda La obra Su personaje Tenía un extra Comportamiento Que lo hacía Vivir el momento De una manera Tan particular Que Hasta usaba Cosas del ambiente Y no la sabía Al principio Me llamó la atención Porque dije Hay una mosca Como si en el San Martín Casa Cuberta Hay una mosca Loco Saquen la mosca No Era él Que estaba jugando Y recreando Un ambiente Que bueno Tim Molestar al otro actor Porque de eso se trata Él era real Con lo que le sucedía Que bueno Esas circunstancias Son las que a veces A mí me llevan A enriquecer Con un buen director Del otro lado A enriquecer Un personaje Porque Por ejemplo Si vos me contás A mí De qué color Era tu casa Cuando tenías El teatrito De títeres De tu abuela Qué color Estaba pintado Algo que te acuerdes De la casa Las baldosas Rojas De mi patio Bueno Eso ya te retrotrae A una memoria Sensorial Aparecen un montón De De pasos En esas baldosas Aparecen un montón De reuniones Aparecen La lluvia Y el sol Y las flores Lo que sea En ese patio Me vas a hacer llorar ¿Viste? Porque Es un Es un anzuelo A la emoción Es decir Crear Como hizo este chico En lo que yo veía Y lo disfruté Como actor Creaba las circunstancias Ajenas Que no te las da Un autor O que a veces No te las da Un director O no te las da Un director Claro ¿Verdad? Porque el director También No tiene por qué Darte las circunstancias Tan Enriquecedoras Del personaje A veces Tan vívidas Mira Yo recuerdo Mis clases de teatro Y ahora que la señora Graciela Dufo Se acaba de unir Para vernos Graciela Te mando Qué honor Me enteré Que te tuvieron que reemplazar Y qué bueno Que estás mejor Graciela Voy a lo siguiente A veces en teatro Yo recuerdo Mi maestro Agustín Aleso Fue mi maestro Por seis años Mi único maestro Yo salí de ahí De esa escuela Pero no quiero hablar De mí Sino de vos A veces Tanto él Como Hedy Krila Que fue su maestra Decía por ejemplo ¿No? En esta escena El actor agarra El teléfono Recibe una mala noticia Y lo tira A ver Improvisá Y por ahí Pasaba un actor Que creía Que tenía que Recrear el momento Y estaba Tres horas Y decíamos Todos ¿Cuándo viene El llamado telefónico Y tira el teléfono? Nada Agarraba el teléfono Tres horas Para imaginarse Que le decían Del otro lado Hasta que un día Se hartó Y el maestro Dijo ¿Cuándo le tirás El teléfono? Porque yo no quiero No, es que me quiero Creer la noticia Bueno, pero la obra Tiene que durar dos horas Vas a contar Toda la historia La vida Estos son cinco minutos En cinco minutos Tenés que recrear El momento Y tirar el teléfono Y si no, mirá Es fácil Se levantó Fue al escenario Hedy Krila Me acuerdo Agarró el teléfono Y dijo así Mirá ¿Hola? Ah Lo tiró Nada más La acción De tirarlo Poner una acción En el espacio Y eso Que creó el momento Y eso en Estados Unidos Vos lo notaste más Siento como que son Más pragmáticos En el método Para actuar Como que van Son más Consciosos Mirá Se ve que yo no siento Gracias a los que se van Metiendo en este momento Como Cristina Fasano Tarantino Este Leo Brown Gracias por estar ahí Del otro lado Luqui Guete Cristina Fasano Mirá Y te agradecen Por tu hija La talentosísima Josefina Escucha A ver Si Leo Hola Ese proceso creativo Es lo mejor Para el actor Es que ves como escriben La parca también Musical de culto Claro Ves como Cuando vuelve Teresita a Buenos Aires Ves como todos Pronto Muy pronto vuelve Todos los fans de Teresita Pronto van a tener noticias Ojalá Porque yo sé El esfuerzo que significan Los proyectos De cada uno Los proyectos de uno Sé todo el esfuerzo Que requieren Y decíamos entonces Toda esta relación Entre director Creativo Proceso creativo El actor que trae El director Que lo recibe Y vos me preguntabas Si acá Van más Yo lo aprendí Con mi maestro Cuando vine acá Lo único que cambió Fue el idioma Era la misma técnica Ah mira Hay gente del otro lado Que no me va a dejar mentir Porque me conocen Y conozco a esa gente Y sé Que cuando uno dice La técnica ¿La técnica de qué? A veces Alguno pregunta Para mí era Stanislavski Esa fue una técnica Muy interesante Para mí Descubrirla Como desde el adentro Hacia el afuera Desde el interior Desde la creación Del personaje El armado del rol Creando un rol Pero a la vez Primero entendiendo El instrumento Son varios procesos Estoy hablando De una cosa Por ahí Demasiado No sé No quiero hacer Pedagogía Ni esta huevada Teresita es lo más Talento puro De todo el equipo Son las 6-18 Se nos está yendo Todo a la charla No quiero hablar Todo de mí Pero no vi Estoy fascinado Escuchándote Yo también Hablando con vos Me encanta Matías Porque vos Me inspirás Sabés Vos y tu hermano Y vos a mí Me inspiraste Bueno ¿Ves qué lindo? Nos cambiaste la vida Esta reciprocidad A mí también Me pasó Con un espectáculo Muy, muy, muy Que me tocó Muy de cerca Y fue Aquí no podemos hacerlo De Pepe Sibrián Con mi querido maestro Edgardo Moreira En uno de los roles De ahí De ese elenco Y ahí conocí a Ricky Y a todos Los que después Fueron amigos De la profesión Y lo vi Más de 29 veces Y me cambió la vida Por eso entiendo Y me emociona Lo que vos me decís A mí Que loco, ¿no? Como a uno le toca Ser Estar del otro lado A vos también Ya te pasó Sí Que vos le modificaste La vida a alguien Sí Como Tom Williams Que está ahí Escuchándome Y ahora sabe Que todos modificamos A veces La vida de alguien ¿Vos sabés qué? Tom Williams Fue El actor Cantante Excepcional Que hizo Judas En la versión Que yo hice De Jesucristo Superstar Yo era Jesucristo Imagínate Sí Menos mal que lo tenía Tom Williams Que era Judas Por lo menos había uno Que cantaba bien Cantás hermoso Aníbal Cachate Entonces Toda esta Reciprocidad Vos me das a mí Un montón Porque yo te veo Con estas ganas De la juventud De querer hacer Miles de cosas Y yo quisiera Estar ahora En tus zapatos Esperando que Cuando ponemos De nuevo Teresita Sí ¿Te viene Teresita? Bueno, por suerte Muy pronto Y ahí los esperamos Un musical Con el que se van a morir De la risa Posta que está buenísimo Es un orgullo enorme Hacerla Luciano en el jardín Me encanta ese nombre Ni idea Cómo llegué acá Pero qué interesante Ver y compartir Esta charla Porque Luciano No tenías ni idea Cómo llegaste acá Ni idea Estabas en el jardín Luciano en el jardín Y de golpe Escuchaste que Matías estaba diciendo Algo interesantísimo Y ¿Hacés deporte Mati? Aparte del teatro Y cantar y todo No Mi deporte es Ir de acá para allá Tocar el piano Sí Los dedos El mío es comer No, camino mucho Camino mucho Y ahí compenso un poco Y estoy yendo al gimnasio Espero que me dure ¿Y por qué? ¿Por qué qué? No, ¿por qué dejaste? Ah, porque te mudaste Decís No, no Porque soy de dejar el gimnasio Soy de los que empiezan Hacen un mes Y lo pagás ¿Tenés el contrato? Y lo pago Y no vas ¿Quién más que nos está Escuchando ahí? Garpa al pedo El gimnasio Y no vas Luciano en el jardín Ni idea de cómo Llegó esta charla El gimnasio es el pedo Lo hacemos todos Claro Si no vas la barriga No te va a bajar nunca Bueno, sí Mira Si no serán inspiración Porque acá Mucha gente me escribe Me dice Matías Y Alejandro Dice Lechuga Son inspiradores Y grandes maestros Vale, sol y paredes Ok Mirá si no serán inspiración Que me hicieron volver A la pasión del baile Y el canto Luego de 20 años Yo tengo 60 pirulos Si yo no sé bailar ¿Puedo ir a audicionar A Joe Quire? Claro que sí Claro que sí Me pones atrás de todo Joe Quire Es el lugar donde Más que Para cantar Y para bailar Uno va a ser feliz Y oíme ¿Si consigue novio y novia? Pero no sabés Las parejas Que han salido De Joe Quire Me imagino ¿Cuáles? Casamientos Casamientos Divorcios Tuvimos todo ¿Divorcios también? También ¿Y por ejemplo ¿Hay ahora actividades? Y por supuesto Estamos en pleno año lectivo En Joe Quire Pronto tenemos muestras En diciembre Estamos preparando Unos shows espectaculares ¿Yo puedo entrar ahora A Joe Quire si quiero? Sí Con tu experiencia Y tu talento Obvio Acá todos los que nos están Escuchando Si tenés experiencia Cantando Aunque sea dentro De la ducha Anda Porque los hermanos Ibarra Te encajan una ducha En el estudio En el escenario Para que cantes Sara Silvia Sara Te Silvia Se acaba de meter Carolina Castro Joe Quire Es una familia Artística Vale Soli Paredes Aníbal Bienvenido En Spotlight ¿Qué quiere decir eso? Bienvenido a Spotlight Spotlight es uno de los Es uno de los coros Que dirigimos con Ale Y Vale está en este En este coro Que se llama Spotlight Y quisieran que yo vaya Alita Belón Lo estoy viendo en radio Ya el señor Instagram Me lo va a cortar Tengo 6, 22 minutos De la tarde Acá en Hollywood en vivo Y en directo En la ciudad de Buenos Aires Son exactamente las 10, 22 de la noche ¿Qué estás haciendo? ¿Ya morfaste? ¿Comiste? ¿Estás viendo televisión? Dejá de ver esa porquería Que es tóxica Escuchalo a Matías Ibarra Claro Vénganse ¿Ya estás aburrido De que charlamos todo esto? No, no Yo me quedaría toda la noche Hablando y preguntándote cosas ¿Está Federico ahí al lado tuyo? Está cerquita, sí Está aburrido ya Tipo, dale Ya me tomé tres vinos No, él tiene toda la paciencia Del mundo No ¿Y se amorfaron? No, no Ahora cuando termine esto Vamos a ponernos en plan de ¿Pidieron algo? ¿Van a pedir algo? Federico, ¿qué vas a pedir? Dada la hora Me parece que no Va a ser delivery la cosa Agarra el teléfono Federico Y llama Llama ya mismo ¿A dónde podés llamar, por ejemplo? ¿A qué se te ocurriría? No, tenemos acá un boliche en la esquina Que te hace lo que quieras ¿En qué esquina es de Buenos Aires? Ah, no, pará A ver si va a qué te pasa Coronel Díaz y Las Heras Ya está, no importa Ah Coronel Díaz y Las Heras Qué miedo No digas la ubicación No importa Coronel Díaz, qué lindo No pasa nada Qué lindo Sí Lindo Cerca del parque Si me ponen una bañera ¿Puedo ir al escenario a cantar? No, tiene que ser lucha Pero sí Te ponemos lo que quieras ¿Y qué pedirías, por ejemplo, ahora para comer? A ver, si tenemos que ayudarlo en este momento a Matías Ibarre Tienen que ir a morfar ¿Qué le daríamos idea? ¿Te gusta el sushi? Me gusta, sí No todos Estoy como entrando en el mundo del sushi Me costó, eh Bueno, a mí en Argentina me costó En Buenos Aires, perdón Porque hay río Ahí me costaría Porque viene desde que él sabe Mar del Plata, cuatro horas Viajando el atún ¿Te imaginas? Show choir es lo más Martín Petinato Dice, estoy encantada Ah, no, perdón Yo dije Martín Marta, Marta Petinato Marta Martita Petinato Dios, Marta Martita Petinato Seguila en Arroba Petinato con doble T En la primera T Dice Show choir es lo más Estoy Encantada De ser partida Los Ibarra son increíbles Aprendo un montón Che, Martita Martita me dijiste, ¿no? Sí, Martita Martita ¿Vos sabías cantar y bailar ya? O Estos te agarraron así de golpe Vení a cantar y bailar Y descubriste una pasión enorme ahora Mira, según yo sé Marta Cantaba de antes Iba a clase de canto Con uno de los integrantes De Teresita Una vida de mierda Que es Mariano Magnífico Mariano Magnífico Es magnífico Otra leyenda Qué bárbaro Qué elenco, nene Que tenés ¿Y qué más? ¿Quién más está en el elencazo? Y está el talentoso En Abuela Dami Que con Mariano Hacen de los oretes Que Que aconsejan a Teresita Se pueden decirte Esas malas palabras Y que eso no es nada Me imagino Yo para que no me corten Amo a Mariano Dice Martita Petinato Cantar Si bailar no tanto ¿Pero te arreglas Martita O te meten atrás? Medio patadura Sí, se re defiende Marta ¿Viste Marta? ¿Por qué decís que no tanto de bailar? ¿Por qué? ¿No bailabas Martita? Hace 20 años para atrás Cuando te Sigan a Matías En Instagram Soy Matías Ibarra ¿Que no bailabas Martita antes? ¿En las fiestas de 15? Me parece que bailaba poco Pero acá se anima a todo el mundo El show choir es el que no baila Termina bailando ¿Y en taco alto bailan todas las chicas En show choir? ¿Taco cuánto? Mirá, genio magnífico Pobre virgen de Cacupe Ah, bueno Porque pasan cosas en la obra Pasan cosas con la virgen No sé si lo podemos decir acá Vengan a verlo Tienen que verlo Como se va a estar estrenando Dentro de poco Estén atentos A las redes de Matías Y de Aluco Ale Ibarra Que es su hermano Porque así Y ahora Nos quedan 3 minutos Y ya terminamos Mate Porque primero Federico Estaba harto ya Sí, con taco alto Y lagri Tarima Sí Y en tarimas Claro, porque Tenemos niveles de tarimas Cantan y bailan Arriba de tarimas No, realmente Lo que hacen Merece ¿Nadie se cayó nunca De una tarima? Sí, se han caído Hubo caídas ¿Y? Sí Pocas, pocas Para los 12 años Que estuvimos, pocas ¿Cuántas? Dos o tres Ponele Súper Más desmayo Ponele Más desmayo Que caída Bueno, desmayo Uno lo da todo Las muestras son en diciembre Y mucho baile Mucho canto Hubo gente que se descompensó Tipo yo transpirando Como vos decías Te transpiraste todo El micrófono Casi al desmayo ¿Te pasó alguna vez En un escenario? A mí no A mí no Acá nos dice Cabre Cabrera Salo Cabrera Salo Mati te da la confianza En vos mismo Para cantar y bailar Aunque no sepas Bueno, Saida es grande Y es muy linda esta charla La verdad Un placer Hablar contigo Mati Por supuesto Que me podés después Preguntar todo lo que quieras Son las 6 y 27 Ya tenemos que ir cerrando Después por WhatsApp Preguntame todo lo que quieras Yo te lo contesto Siempre contesto No, yo te agradezco a vos Aníbal Porque son los más Porque te quiero un montón Te admiro un montón Y Nada Te lo digo de nuevo Te agradezco Lo que inspiraste En mí Y en tanta gente Gracias Que Que nada Eso supongo que a vos Te debe Significar algo Ser artista Creo que es eso Es como Estar primero en un lugar Y después del otro lado Inspirando a vos Y nos vamos inspirando Y así Mirá si me Si me significará Que aún hoy Después de tantos años Podría estar tirado En la cama Descansando Descansando Sin embargo Estoy viendo Mensajes tan lindos Que la gente me pone Y vos Con tu charla Interesantísima Como por ejemplo Ver Que se yo A mi amiga Laura Mautone De toda la vida De la escuela secundaria De Avellaneda O a mi prima Viviana Que está ahí Del otro lado Que vive En Wilde En el sur Entonces O a Lita Belolio Que está ahí Del otro lado Ayudándome Desde Banfield Bella charla Chicos Dice Fuji Me encantó Esta charla 629 La cerramos Con un solo pensamiento Matías Ibarra ¿Cómo te ves De acá Cinco años? Una vez ¿Podés creer que esto? Le pregunté A mi amiga Diane Que tiene 94 Y le pregunté Como un tarado Yo porque me creo Que tengo que seguir La estructura Que me armé Para un programa ¿Y qué te dijo? Tengo un melón No tengo cabeza Le pregunto a Diane Acá Porque vino acá En casa En vivo Lo hicimos Tenía miedo De manejar su Instagram Entonces la traje acá Sí, pobre No, es divina Tiene 94 Pero viste que La reina En los 96 Ya está mirando Crecer los rabanes Entonces dije ¿Cómo le voy a hacer Esa pregunta Justo a mi amiga Diane Que tiene 94 Y dije Diane Yo haciéndome El serio Conductor De programa Para cerrar El programa ¿Cómo te ves De acá Cinco años? Y me dijo Muerta Fue muy honesta Me dio una vergüenza Ay, boludo Entonces dije Nunca más Pregunto A esa huevada No, bueno Creo que a mí Me lo podés preguntar Hace cinco años Me veo Ojalá Ojalá Que es una linda pregunta ¿Sabés por qué Le pregunto Ale? Ale Tu hermano Debe estar hablando De mí Mati Porque A mí me gusta Hacer el ejercicio Mental De preparar Lo que me va A Lo que yo quiero Que me pase Entonces Les digo a todos Los que nos escuchan Viste Cuando nos jodemos Be careful What you wish Cuidado con lo que decías Que todo se cumple Todo se cumple Tarde o temprano Me quiero ganar La lotería Sí, claro Y hay que poner Un poco de acción También Claro No podés pensar Lo imposible Pero Dentro de las posibilidades De uno Puede uno Verse de aquí A el futuro Y cuando A mí una vez Me lo preguntaron Y claro Es de esta idiosincrasia De este lado del mundo Esa pregunta De cómo te ves En un futuro cercano Porque todos Un poco Hacemos el ejercicio De De crear nuestro Claro Hay que hacerlo Abajo de los 70 años Me dice Es una pregunta Under 70 years old Para los que tienen Pero 70 ¿Cómo te ves De aquí a 5 años? Yo Me veo Trabajando mucho Y disfrutando de Espero Una cosa Que estoy Empezando a escribir Que espero Que esté buena Y que sea esto De lo que hablamos Que sea inspiración Y que nos dé cosas lindas Y que nos haga pasar Buenos momentos Y me haga pasar A mí buenos momentos Que me los agradezco Es un deseo Que yo también Comparto con vos Es un deseo Que voy a apoyar Para que también Te suceda Gracias Por Primero Por tu talento Por tu calidez Por aceptar esta charla Por haber trabajado Tanto ese día En el Teatro Maipo Junto a tu hermano Que los adoro Y ojalá se repita Aunque me da mucha tristeza Debo reconocer Porque Fue para mí Muy movilizante Estaba mi hermano Ahí Fue la última vez Que actué con él Entonces Hay muchos recuerdos Que me movilizan Y Quisiera repetir La experiencia Desde otro punto de vista Entonces Ojalá Bueno Contás conmigo Ahí estamos Por eso digo Miremos al futuro Juntos Porque el futuro Nos depara algo bueno Gracias Te quiero mucho Gracias Me encanta tu talento Y me encanta que tengas Los pies sobre la tierra Bueno Gracias chicos Gracias Nos despedimos juntos Gracias por todo Chau a todos Gracias a los que nos vieron Un abrazo enorme A Federico Que lo tenés ahí Y a tu hermano Cuando lo veas El santo de Federico Y a mi hermano Le mando Gracias Te quiero mi amor Chau 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 Chau